Buenos días, soy Monsignor Bernie, me da gusto para celebrar esta Eucaristía, que está afirmando y que podrá seguirse por televisión y otros medios de comunicación durante este fin de semana. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Cristo, el amor de Dios Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para poder prepararnos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Dios, todo por rosa, tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre, todo por roso, Señor Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles. Impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y desear lo que prometas, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones donde se haya la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, Si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. A los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuyo país ustedes habitan. En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. El adamo, Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha el Señor al hombre justo, y lo libra de todas sus cóngocas. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela a Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en él esperan. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura de Santo Eugenio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. A oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron, Este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos morberaban, les dijo, Esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, Algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio Quienes no creían Y quién lo habría de tradicionar. Después añadió. Por eso, Les he dicho que nadie puede venir a mí Si el Padre no se le concede. Desde entonces, Muchos de sus discípulos se echaron para atrás Y no querían andar con él. Entonces, Jesús les dijo a los doce, ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros creemos y sabemos Que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria. Y en la mañana cada día, Yo siempre termino mis oraciones Con una oración del abandono. La primera frase dice, Padre mío, Me abandono a ti. Haz de mí lo que quieres. Lo que hagas de mí, Te regreso. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto a todo. A veces, Estas palabras son difíciles de decir, Porque siguiendo al Señor no es siempre fácil. Él nos ha prometido la cruz. Y como Él conoció el rechazo, También nosotros vamos a conocerlo. Pero cuando nosotros dejamos nuestra propia agenda por atrás Y abandonamos nuestra vida, Señor, Encontramos la plena vida, Vida de plenitud. Como dijo Jesús en otra parte del Evangelio, He venido para que tengan la vida Y la tengan abundancia. En el Evangelio hoy, Encontramos los que seguían al Señor, Pero cuando Él empezó a hablar de la Eucaristía, Fue difícil para ellos. Y cuando muchos salieron y caminaron Y no caminaron más con el Señor, Él mismo dio la vuelta Y mirando a sus discípulos, Sus oposos, Sus amigos, Dijo, ¿También ustedes quieren dejarme? Uno puede oír casi la tristeza en la voz del Señor, Es como Él estaba preguntándose A sí mismo, Si iba a estar solo. Es que no eran sus enemigos Que se fueron, Sino algunos de sus discípulos. Entonces, En vez de abandonar Su vida Para cumplir la voluntad del Señor, Decidieron de abandonar A Él mismo. Entonces, Por eso Jesús preguntó A sus discípulos, A sus oposos, Que si iban a irse también. La respuesta de San Pedro Es bella Y debe ser nuestra respuesta También al Señor, Cuando Él está preguntando A cada uno de nosotros Si vamos a seguir. Dijo Pedro, Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Y nosotros creemos Y sabemos Que tú eres el Santo Dios. En nuestro mundo En este momento Hay mucha confusión Y hay una tentación De buscar la vida eterna Mediante de las cosas En vez de buscar a Jesús Que es la plenitud de la vida Y buscamos La plenitud de la vida En nuestro trabajo, En nuestro poder, En el placer, En la riqueza. Pero estas cosas Nunca Nos dan la vida Solamente Jesús Puede hacerlo. El salmista dice Haz la prueba Y verás Que bueno es el Señor. Como Pedro Debemos decir Señor, ¿A quién iremos? Tú tienes Palabras de vida eterna. Así sea. Cree en un solo Dios, Padre, Todo por roso, Creador del cielo Y de la tierra, De todo lo visible Y lo invisible. Cree en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido de Padre Antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero De Dios verdadero, Ingeniado, No creado, De la misma naturaleza Del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo, Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre, Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poríncipe Pilato, Padeció y fue suputado, Resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo, Y está sentado A la derecha del Padre, Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Y su reino Y su reino No tendrá fin De Cristo La autoridad en la Iglesia Y en el mundo Para que gobiernan Según su corazón Oremos al Señor Te rogamos Señor Por los matrimonios Para que el respeto, El amor, La unidad Sea una realidad En las parejas Y que los hijos Aprendan el arte De amar sin egoísmos A ejemplo de sus padres Oremos al Señor Te rogamos Señor Por los que sufren Por los que sufren Corporal o espiritualmente Con querer Oremos al Señor Te rogamos Señor Que escuches a tus hijos Bendigas a tu Iglesia Que un día Nos des A todos Tu vida eterna Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito sea el Señor Dios del universo Por este pan Fruta de la tierra Trabajo de hombre Que recibimos De tu generosidad Ahora te presentamos Y será para nosotros Pan de vida Bendito sea el Señor Dios del universo Por este vino Fruta de la vida Y trabajo de hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Y será para nosotros Bebida de salvación Oren todos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Se agrave a Dios Padre Todo por roso Señor Que con un mismo Y único sacrificio Adquiriste para ti Un pueblo de adopción Concede propicio A tu Iglesia Los dones De la unidad Y de la paz Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todo por rosa Y eterno Por Cristo Señor nuestro Quien Comparecido De extravíos De los hombres Quiso nacer De la Virgen María Muriendo en la cruz Nos libró De la muerte Eterna Y resucitando De entre los muertos Nos dio vida Eterna Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tornos Y dominaciones Con todos los coros Celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, Santo, Santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo Bendito que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifices Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Tanto de gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y comen Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beben Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de alianza Nueva y eterna Que será Derramado por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre De celebrar Hora memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos Haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue En la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Samuel Y su Obispo Auxiliar Jorge Y todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate También de nuestros Hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítalos A contemplar La luz De tu rostro Tenme misericordia De todos Vosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Meriscamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él En Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles Recomendación De Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Sanctificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbanos De mal Libras de todos Los males Señor Y concedernos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa Venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuya es el rey Tuya es la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus opósitos La paz Le dejo Mi paz Le doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vivís Hermanos Por los siglos De los siglos La paz De Señor Esté siempre Con ustedes Dense fraternamente La paz Coder Dios Que quinta Ese pecado Del mundo Coder Dios Que quinta Ese pecado Del mundo Coder Dios Que quinta Ese pecado Del mundo Mientras Mientras este es el cordero de Dios que quinta pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme Señor yo no soy digno que entres en mi casa Señor yo la resucitaré en el último día Señor yo no soy digno que entres en mi casa Señor yo no soy digno que entres en mi casa Señor yo no soy digno que entres en mi casa Señor yo no soy digno que entres en mi casa Señor yo no soy digno que entres en mi casa Señor yo no soy digno que entres en mi casa Señor yo no soy digno que entres en mi casa Amén. Quiero agradecer a los que están dando su apoyo a la Fundación Católica, que es la organización que nos ayuda para tener fondos de tener esta transmisión de la misa por televisión y otros medios de comunicación. Si ustedes están disponibles y se pueden ayudar a la Fundación, solamente busquen Arqueócesis de Denver y pueden mandar su donación a la Fundación Católica. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios todo por los Padres, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes. La misa ha terminado. Vamos en paz. Gracias. La misa ha terminado por el Archdiocese de Denver y la Fundación Católica de Denver. Hi, I'm Fr. Matthew McGee, a priest here in the Archdiocese of Denver. And each week, people from across Colorado, around the country and the world, tune in to TV Mass here each Sunday. On the air since 1966, TV Mass continues to bring the Word of God to those who cannot attend. For more information and ways to support TV Mass, please visit thecatholicfoundation.com.